Bueno y ahora vamos a hablar de eventos, pero en nuestro país salimos de estas galas espectaculares de París y nos venimos a Uruguay porque hoy al fin es viernes. Comenzamos como todos los viernes esta cartelera con el Festival de Medio y Medio. ¿Qué tanto le gusta a usted? Porque le gusta ir a Punta Ballena, ver artistas internacionales y nos llama la atención realmente por eso, porque hay artistas de gran talla en este lindo festival. Así que vamos a empezar hablando de Julieta Venegas. ¿Les gusta Julieta Venegas? Sí, claro, muchísimo. Bueno, ella es bautizada por los medios internacionales como la nueva reina del rock latino. Esta mexicana, además de intérprete, es una compositora versátil, escribió música para teatro y cine con numerosos premios, ¿no? Grammys latinos, premios Billboard. Es una genia y además ha tenido el premio latino Revelación por sus primeros álbumes. Y les cuento un dato curioso. El primer show que dio ella post pandemia fue en Uruguay. ¿Se acuerdan? El 7 de noviembre de 2020. Se criticó un poco, ¿no? ¿Te acordás? Sí, adelanté la arena. Sí, adelanté la arena. Fue el primer show que se vio en Uruguay, el de Julieta Venegas, y va a estar en el Festival de Medio y Medio hoy y mañana, los dos días, viernes y sábado a las 22 horas. Queda todavía alguna entradita, así que pueden ingresar a la página. Es chiquito, medio y medio, ¿no? Es chiquito, por eso se llena enseguida. Pueden entrar ahí para chequear si quedan entradas. Por otra parte, sigue el concurso... Perdón, comienza la primera rueda del concurso oficial de Carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo. ¿Qué va a estar pasando? Bueno, les cuento, 38 conjuntos divididos en las 5 categorías características de Carnaval Uruguayo. Murga, Paro Visto Humoristas, Revistas y Lugolos. Dato importante, la puerta se abre dos horas antes. Comienza a las 20.30, perdón, así que ya a partir de las 7 y media ya se puede estar yendo. Certificado COVID para entrar al Teatro de Verano de las vacunas y también utilización de... ¿Certificado COVID? Me queda la duda. Sí, tenés que mostrarlo. Sí, pero no era que en el Teatro de Verano, no. Bueno, ahora lo chequeo. Bueno, hoy viernes a las 21 horas se empieza C40.10.80, Lugolos, Parodistas Aristófanes a las 22.25, Curtidores de Hongos es la tercera. Mañana va a estar Lugolos a la banda, a la Bartola Murga, Caballeros Parodistas y la Murga nos obligan a salir. Sí, hay que presentar el certificado COVID, ahí va, ahí va, se confirma entonces. Y el domingo Lugolos Valores, La Venganza de los Utileros Murga, Los Paradistas Sisi Zíngaros y Murga Queso Magro. Así que bastante carnaval para disfrutar este fin de semana y les mostrábamos cuál era la cartelera del Teatro de Verano. Y otro destacado que tenemos también es... ¿Cuál es, Jimena? Música en las playas. Qué lindo bajar a la playa, descalcito, en la arena y tener música en vivo. Les cuento que se va a estar celebrando el Festival Música en la Arena todos los sábados de enero y febrero y también el fin de semana de carnaval en Ciudad de la Costa. Va a haber shows en vivo con un precio súper accesible y es a partir de las 22.30 horas. Bueno, habrá grandes músicos uruguayos, pero les contamos que... Está Leo y más Lía, ven acá. Leo, más Lía y María Ventancur van a estar hoy, así que aprovechen para ir hasta ahí. Está en la bajada 30 de Médanos de Solimar en Avenida Central y Rambla Costanera. Y los shows también están en Espacio Babilonia. Así que busquen en Google Festival Música en la Arena ahí en Ciudad de la Costa porque va a haber shows preciosos para disfrutar en todo enero y febrero.